Hola, hola, hola. Buenos días, ¿cómo están? Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones para todos y espero que la estén pasando bien. Bendiciones para todos los que me siguen y los que no me siguen también, porque todos somos hijos de Dios. Bueno, aquí tengo una receta de un mofongazo, diría yo. Yo he grabado para ustedes mofongos, pero diferente, un pilón diferente, pero hoy miren, miren qué pilonazo, miren. Y lo voy a hacer también un poco diferente al otro que hice ya hace un tiempito. Miren por aquí. Este es tremendo pilón. Le llaman en Puerto Rico y en muchos lugares le llaman Montero. Nosotros los puertorriqueños le llamamos pilón. Y en otros lugares pues le tienen un nombre diferente. Pero como yo soy puertorriqueña, ¿verdad? Pues yo le llamo pilón. O le llamamos pilón. Este es el pilón donde vamos a hacer el tremendo mofongo. Tengo por aquí. Este video yo lo voy a hacer de dos veces. Miren, aquí tengo carne de cerdo preparada. Miren, para ponerla a freír. Entonces, el otro mofongo que yo hice, que yo, el like que yo hice, le puse tocino. En Puerto Rico sí conocen el tocino. Yo no sé en otros lugares. Pero en Puerto Rico conocemos el tocino. Esta está dobada con todo. Con ajo, con orégano, sal, poquito de vinagre, un poquito de aceite. Pero primero yo cociné la carne un segundo. Cuando empezó a hervir, la apagué y le boté el agua, la boté. Con poquita agua le herví limón y vinagre. Estas son las carnes con el cuerito que yo voy a usar para el mofongo porque yo los quiero poner tostados y ponerlos cristis. Míralo por aquí. Y lo demás, pues miren, es la otra carne que yo lo voy a acompañar en el mofongo al lado. Entonces ya yo tengo lista la olla que yo tengo especial para freír. Entonces, miren, cuatro plátanos ya en ruedita preparados. Tengo cuatro plátanos, miren, de este tamaño. Estos sí que son plátanos. Están un poco caros ahora, pero vale la pena. Tengo el mojito con agua, aceite y mantequilla. Míralo por aquí. Para calientito. Calientito. Lo calenté para que bote el sabor del ajo, pues para que quede bien bueno. Miren. Míralo por aquí. Entonces, yo voy a poner ahora a freír la carne. Después, cuando yo termine todo, para que ustedes vean la segunda parte, que yo esté fríendo los plátanos y haciendo el mofongo, esa parte, pero ustedes la van a ver la segunda parte. Pero por eso es que la pongo de dos partes, porque es mucho, es mucha cosa. Y entonces quiero que me quede bien, quiero hacerlo bien. Y después le voy a mostrar una salsita que se prepara, aparte, para cuando usted se silva el mofongo, usted lo acompañe, si desea, con esa salsita. ¿Verdad? Pero si no es necesario, si no, no la quiere ponérsela, pues no lo hace, porque de todas maneras queda bueno así. Entonces ya yo tengo aquí la estufa caliente. ¿Verdad? La ollita caliente es la estufa. Y voy a poner la carne. Yo quiero, casi cuando la carne ya vaya a estar, ya frita, ¿saben qué yo hago? Le pongo un poquito de sal al cuerito, o una agüita de sal al cuerito, y eso va tostando y queda crispy, porque ese es el que yo necesito para el mofongo. Ahora la voy a poner a freír. Uso este aparato bien grande, miren, porque es que cuidarse de la fritura que uno hace. Entonces voy a ponerlo a freír, despacio, no a morarlo, no a morarlo. Sos LEDs del agua, miren por aquí. Está agobada. Si tampoco no la quiere agobar, la puede poner en agua de sal y freírla así, le va a quedar igual. queda buena, queda buena como quiera, vamos a pedirla con calma, y esta aguita que esta por aquí de lado, vamos a echársela, aquí no se nota nada, nada y le vamos a subir un poquitín a medio fuego, lo vamos a pedir, lo vamos a estar moviendo, lo vamos a estar moviendo, así, moviendo, y se pone a fuego, empezando, ponga el fuego bajito, que se siga friendo porque si lo apora, si apora subirle el fuego, lo que hace es que se cocina por encima y por dentro se queda cruda, entonces empezamos así, bajito, luego que vaya pasando el tiempo, lo vamos, lo vamos subiendo poco a poco, si, porque los chicharrones de verdad son grandes, ya ahorita, ya más despuesito, vamos a, vamos a freír los plátanos, pero eso es con tiempo en la segunda parte, entonces yo quiero verdad, no hablar mucho para poder, escuchen una alabanza, Señor Jesús, aquí estoy. Quédate al trono de gracia Para amarte y adorarte Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ayúdame Y limpiar todo mi ser Aquí estoy Tócame Con tu santa mano De poder Y sentir el fuego Que me quema Que purifica Y que llena La gestión Llévame a tu presencia Y tocame Señor Jesús Aquí estoy Llévame al trono de gracia Para amarte Y adorarte Aquí estoy Hoy, mostrada en tu altares Hoy Traigo mis cargas Mi vida Hoy No quiero vivir Sin tu amor Señor Y amén Llévame Llévame Señor Y amén ¡Lévame! ¡Hasta tu casa! ¡Lévame! ¡Lévame! ¡Faña! ¡Hasta tu casa! ¡Lévame! ¡Lévame! Aquí estoy. Llévame. En el cono de gracia. Para amarte. Y adorarte. Aquí estoy. Aquí estoy. Vamos a bajarlo, ¿verdad? Un poco. Ahora sí. Lo vamos a bajar. Ahora yo me voy a despedir en este momento, ¿verdad? Ya escucharon la alabanza, bien bonita, ¿verdad? ¿Quién no cocina así? ¿Quién no cocina así? Con esas alabanzas que te llegan al alma, al corazón. De verdad, de verdad, así es cuando yo mejor cocino. Y mire que me gusta la cocina. Pero así es cuando yo mejor cocino. Con mi musiquita cristiana al lado mío. Porque este hogar está bendecido. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Y nos vamos a ver más tarde en la segunda parte del video. Nos vemos después. Bye.